Carabajal, viejas promesas Cada febrero vuelve a renacer En las cenizas de la soledad Apasionado, libre tu luz espiritual Carabajal, carabajal Cada febrero vuelve a despertar La copla que dormía tras el sol Ansias de libertad Quema mi corazón Queda el renado del amor de Carabajal Cada febrero nace una ilusión Chaya la rioja, flores de amistad Tierra y harina, bien antiguas La rejuveneces con el beso Queda el renado del amor 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 la ilusión ya ya la rioja flores de amistad tierra y harina miel ancagua rejuvenes ya ya con el beso que te he dado tu carnaval tu carnaval carnaval